María es de esas mujeres que te hace suspirar, capaz de sembrar la rivalidad entre dos hermanos, Antonio y César. A ti yo soy el que da las órdenes, ¿cómo te llamas? Tan diferentes entre sí, que con una sola mirada, descubre su naturaleza. Y es que César es igual a su ambiciosa madre. ¿Le piensa dejar todo a Antonio? Quien ayuda a la muerte, para asegurar la herencia de su querido hijo. ¿Dónde tienes el testamento, Romulo? ¿Dónde escondes el testamento? Antonio, Antonio sabrá. Antonio no vas a ver nada. No le vas a quitar a César lo que le corresponde. ¿Me oyes? No le vas a quitar a César lo que le corresponde. Antonio, ayuda. ¿Dónde está el testamento? Nada más dímelo y todo va a estar bien. Ayuda. Cállate. Cállate. Ayuda. Este trágico momento da inicio a una gran historia de amor, poder y traición por ti. ¿Por qué me tuve que enterar de la muerte del abuelo cuando ya era demasiado tarde? Tu abuelo ni siquiera se acordó de ti. Ellos llegarán muy lejos para arrebatarle la herencia. Me manda el patrón don César por algo que dice que soy yo. ¿Es suyo? ¿Qué cosa es? Unos papeles que te dio don Romulo. Y en otro fatal suceso se dará el encuentro de amor. Yo no sé qué decirte, pero te aseguro que esto no se va a quedar así. Quien haya tenido la culpa lo va a pagar. El culpable es César Cortés. Él va a pagar la muerte de mi madre. La Rosalera es de mi propiedad y tú no eres bienvenido aquí. ¿Qué puedo hacer para desenmascarar a César y salvar al consorcio del abuelo? ¿A todo esto quién es usted? ¿A quién me quiere ayudar? Descubrir su identidad será perder a María. ¿Quiere justicia? Claro. Ayúdeme a matar a César Cortés. Callarla será atentar contra su propia sangre. Por ti. María. 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 Lo que pasa es que le di lástima. No sentí lástima. Es algo más que eso. Pero será María la que tiene la decisión. Mi apellido Cortés. Y César es mi hermano. ¿Podrá el amor vencer el deseo de venganza? Y yo no tengo la culpa porque decidí órdenes aquí, patrón. ¿Y quién es tu patrón? Antonio Cortés. ¿Podrá la verdad desenmascarar al culpable? Y de una vez se los digo, a los dos se van a arrepentir. Yo quiero a María. ¡Búsquenla hasta en el infierno! Pero María es inocente. Te amo. ¿Qué haces aquí? ¿Hace falta que te lo diga? El amor tiene la última palabra. Por ti. TV Azteca. El amor tiene la última palabra. No es el primero. bee no.